Hasley Turner, ambientalista del Grupo Mogotón, denunció el despal indiscriminado en el municipio de San José de Cusmapa, del departamento de Madrid. Asegura que de continuar despalando los finares se estaría poniendo en riesgo las fuentes hídricas de la zona. Los comunitarios del municipio de Cusmapa, de Somoto, departamento de Madrid, tuvieron contacto con nosotros y nos piden el apoyo, que denunciamos la situación que está ocurriendo en esta zona, muy vulnerable, por cierto, para estas comunidades, porque son zonas especiales de conservación y de recarga hídrica de uno de los ríos más importantes, como es la fuente del río Cocu y, en este caso, la cuenca del río Tapacalí, donde están despalando indiscriminadamente sus finares. Un miembro del Grupo Mogotón estuvo en la zona, pudo verificar que no hay gorbojo descortezador, por ejemplo. Nos llamó la atención en ver que en este plan de manejo no habían árboles marcados con círculos y numeraciones blancas, como normalmente lo contempla la ley forestal del país. Entonces, nos llama la atención esto, ¿verdad?, la confabulación que se está dando, que están cortando los finares sobre las puentes de agua, a la orilla de las quebradas, sin importarles el efecto negativo que esto tiene para los ecosistemas, como es en el caso de estar talando, digamos, en las riberas de estos ríos y de quebradas, afectando directamente una de las cuentas más importantes del país, como es el río Coco, que, por cierto, ha sido designado como un geoparque y debe de tener la protección del Estado de Nicaragua, hasta donde estendemos. Entonces, la situación es bastante complicada, porque esto lo que hace es únicamente dejando más pobreza y miseria en esto. Durniel agrega que debe hacerse una exhaustiva investigación sobre los verdaderos responsables y llama a las autoridades a atender el llamado de los comunitarios. Hay que hacer una investigación muy exhaustiva. ¿Quién es el que ha dado las concesiones? ¿Por qué lo han autorizado? Si bien es cierto que hay un decreto ejecutivo donde se manda a suspender la veda del pino en el territorio nacional, eso no aplica sobre fuentes de agua. Debe de quedar claro eso, porque las fuentes de agua tienen una protección absoluta por la Ley 217 y la Ley General del Agua 620 de este país. Entonces, hay que hacer un llamado a las autoridades, investiguen qué es lo que está ocurriendo y se van a seguir en esta charanga, desbaratando los pilares. Realmente esto no va a ser sostenible con el tiempo, definitivamente. ¿Y quiénes son los afectados? Los comunitarios, porque los que se llevan a la riqueza, por lo general, son los que participan en la parte extractivista de estos recursos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.